¿Quieres saber o quieres conocer quién es Dexter Jackson? Es el ganador del Mister Olimpia, así que nos vamos con esta información, Mister Olimpia 2008 Dexter Jackson, nace el 25 de noviembre de 1969 en Jacksonville, Florida Desde pequeño mostró un gran interés en el deporte, siendo el jugador estrella de su escuela secundaria A los 20 años, lo invitan por primera vez a competir en un certamen de físico-culturismo Y en unas pocas semanas se preparó de tal forma que obtuvo el premio absoluto Jackson está casado con Carol Barletto desde el 4 de enero del 2003 con quien ha criado cuatro hijos Dexter Clay Jackson o Dexter, la navaja Jackson, ha participado en una gran cantidad de competencias internacionales Su determinación y espíritu de lucha le han permitido seguir vigente en el culturismo Y colocarse entre los atletas más destacados del mundo Y su momento llegó Después de nueve años de anhelar el Sandow, Dexter Jackson finalmente obtuvo la codiciada estatuilla Que otorga el Mister Olimpia en la que fuera posiblemente su última aparición Ya que el estadounidense compite en el afamado certamen desde 1999 Logrando escalar poco a poco hasta alcanzar el primer puesto en este 2008 Derrotando al bicampeón y consentido de Las Vegas, Jake Cutler Y es que a pesar de su 1.68 metros de estatura Dexter posee un físico merecedor de un Olimpia Su simetría y desarrollo muscular lo hacen uno de los favoritos de los aficionados a este deporte Y esta vez pudo conquistar al exigente jurado que otorga esta presea Coronándose así como el mejor físico constructivista del mundo Después de dos semanas de haber logrado el Mister Olimpia 2008 Dexter Jackson confirma que es un verdadero ejemplo De cómo la tenacidad y el enfoque hacen lograr grandes metas Y después del triunfo de Dexter Jackson En los foros de culturismo ha comenzado el debate acerca de quién ganará el próximo certamen Unos afirman que la simetría de Dexter podría repetir el triunfo Unos más confían en que el alemán Dennis Wolf lo logrará finalmente Y los fanáticos de Cutler quieren que regrese por la revancha Todos los fans de Dexter Jackson seguramente esperarán verlo el próximo año En la plataforma del Joe Waiter Mister Olimpia